Adelante Gil, vamos a hacer una cuenta para alguien que es completamente nuevo, que no tiene su cuenta. Damos clic ahí. Entra al torneo precisamente que está generado para mañana. Es un torneo privado, solamente para nosotros. Nadie más lo ve. En este momento aparece el organizador, que es un servidor. Y entonces vamos a entrar donde dice SIG, acá arriba. Completamente ahí. Ahí damos clic. En este momento no vas a entrar. Entonces, no, vamos a crear cuenta nueva aquí. Crear cuenta nueva. Y entonces ponemos el correo de tu hijo para que le crees su cuenta. Un password, tú pones un password que luego se lo puedas pasar y que se acuerden ambos. Es muy importante que el pago que ponga no sea tan complejo para que luego posteriormente lo pueda. Así es. Crear cuenta. Y en este momento Gil, Gil Jr. no tenía, no tenía cuenta en torneo. Entonces aquí ya nos dice que se ha creado la cuenta. Ahora sí, hacemos todo lo anterior. Ponemos, ya está, ahora estamos en la cuenta de Gil Jr. Enter now. Ok. Agregamos el jugador. Ponemos su nombre completo. Es como va a aparecer en el torneo. Seleccionamos. Finish. Siguiente paso. Vamos al paso dos. Un rating estimado. Año de nacimiento. Comentario cualquiera. Te va a pasar como a mí. No te lo sabes de memoria. Tienes que buscarlo en el celular. Vamos al último paso. Que es revisar que todo esté correcto. Confirmamos la entrada. Efectivamente. Y en este momento. Dice que ya está. Vamos a aceptar. Ok. Ahora un favor Gil. En esa parte no le des clic a la carita. No le vais a dar clic todavía a Ready. En este momento. Deja de compartir pantalla. Y comparto la mía. Para que vean la diferencia. Ahí tú lo puedes ver. Gilberto Rico Hernández. Aunque no está conectado ahorita. Ya está listo para el torneo. Con el hecho de que tú marcaste la carita. Ya está listo. En este momento. Marca la carita de Gil Jr. Para que vean cómo va a aparecer aquí. En este momento. Ready. En cuanto tú la marques. Me va a aparecer. Ya está. Aquí apareció ya marcado. Que está listo para el torneo el día de mañana. Dejo de compartir. Comparto nuevamente. Para que vean ellos. Precisamente como. En este momento. Tú marcaste. El Ready. Ok. Comparte la pantalla. Deje de compartir. Para que la compartieras tú. Aquí está. Y este fue el último paso. Marcar el Ready. Y ya está listo. El día de mañana. Ustedes llegan. Le dan clic. Donde dice standings. Aquí. Del lado izquierdo. En standing. Aquí. Le van a dar clic. Aquí aparecen todos los jugadores. Que están en el torneo. Si ya hubiera una ronda. Diría ronda 1. Y le dan clic. Correcto. Esa es la forma. Para crear su cuenta en tornelo. Y ya el día de mañana. Que estemos en tornelo. Que se conecten a la videoconferencia. Todas las dudas que salgan. Ahí las vamos a poder. Ir explicando. No hay ningún problema. Jugando un torneo de 5 minutos. Y explicando para todas las dudas que tengan. Que se conecten a la videoconferencia. 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 Gracias.